Ay, 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 después de tantas batallas verbales aquí, las maravillas de la libertad de expresión, ¿verdad? A mí me caía tan bien una porción de pizza, una pizzita ahí con una mozzarella fresca y unos tomatitos recién cortados. Hay un proceso en marcha en este caso en que no solo pizzas, se están cocinando muchos futuros de gente que da la batalla para salir adelante con su esfuerzo, con lo que puedan hacer no solo con su talento, sino con la capacidad para dedicarse a una tarea que en muchos casos lleva, me imagino, una tonelada de horas diarias. El señor Gilberto Smith Álvarez es un ejemplo de eso. Es chef cubano, es el propietario de un negocio que se llama Pichanela. Su esposa también tiene... Hay Pichanela femenina y Pichanela masculino, pero son del matrimonio. Le digo bienvenido primero. Está de visita aquí en Miami como parte de un programa para recaudar un poco de experiencia, para integrarse aquí a restaurantes en el sur de la Florida y esto es parte de un proyecto que lleva a cabo el Cuba Study Group. Le pedimos que nos acompañara, le agradezco profundamente al señor Tomás Bilbao, director ejecutivo de la organización que estuviera aquí con nosotros. Un placer, gracias por tenerlo. Muchas gracias por tenerlo aquí. Gilberto Rango, con ustedes, ¿es lo mismo hacer pizza en cualquier parte o no? No, para nada. Creo que cada cual desarrolla su estilo y bueno, tratas de acomodarte al segmento de mercado que estás trabajando y en Cuba se come bastante pizza. Yo me arriesgué a principios del 2013, me lancé a la aventura de montar mi propio negocio. Creo que tuvo una buena aceptación en la población. Yo, vale aclarar que me dirijo esencialmente al sector nacional, no al turismo. Y ha tenido una buena acogida dentro de la población y me ha ido bastante bien. ¿Cuál es la principal diferencia para los que no estamos al tanto de cómo funciona ahí el decir me dirijo estrictamente al sector nacional? Digo, me imagino que si pasa un turista igual lo atiendan, ¿no? No, pero el fundamental es el cubano que vive en Cuba. Sí, principalmente son los precios. Hay personas que se dirigen más, por supuesto, según la situación geográfica, las personas que están cerca de los hoteles se tratan de inclinar más hacia el turismo, pero bueno, uno hace un estudio de mercado en la región donde monta su negocio. ¿Y tú estás dónde? Yo estoy en Playa, en la calle 33, y bueno... Háblame, dame una idea de precios y de lo que se compara con, por ejemplo, lo que es el mercado interno y lo que es los negocios que viven para los turistas. Los precios en Pizanela oscilan entre los 60 pesos y los 120 pesos cubanos. ¿Qué cuesta 60 pesos? ¿Qué cuesta 120? 60 pesos sería el equivalente a 2 CUC con... Claro, no, no, pero me refiero, ¿qué puedo comer por 60 pesos si aterrizo en Pizanela? Se puede comer una pizza de margarita por 60 pesos, se puede comer una pizza de prosciutto, que es una de las más caras, por 120, 160 pesos. En estos dos años, ¿siempre para adelante o has tenido muchos contratiempos? Bueno, el ser un emprendedor significa rebasar obstáculos, barreras, correr riesgos, pero bueno, de eso se trata. Creo que si uno piensa en el futuro, lo mejor es arriesgar en el presente. Una vez alguien dijo por ahí que no tiene nada que ver, no hablo específicamente de este caso, pero los temas de las ideologías o de cómo ha sido elegido el gobierno, los principales enemigos de los empresarios son los burócratas y todos los trámites y todas las cosas que hay que hacer para salir adelante. ¿Esa es la principal batalla? No, la principal batalla creo que es los jóvenes emprendedores en Cuba que estamos en el tema de la restauración. Tenemos, como todo el mundo conoce, problemas, existen problemas con el suministro, la estabilidad de los productos, pero bueno, sencillamente mi oficio en particular se trata de ser chef, se trata de ser creativo. Entonces, cuando si eres creativo realmente y le buscas solución a esos problemas, cambias la, mueves el menú, cambias la carta, entonces no, para nada es un obstáculo. ¿Qué te ha llamado más la atención, Tomás, de lo que ves de esta gente que viene a aprender a competir todavía mejor? Sí, bueno, nosotros nos traemos, y gracias al apoyo de la Fundación Knight, a pasarse una semana trabajando con empresarios de negocios similares, ¿no? Con la idea es que ellos puedan acoger nuevas técnicas, ver nuevas tecnologías y llevar eso con ellos para Cuba. Sin embargo, una de las cosas más curiosas es ver todo lo que ellos pueden transmitirle a los emprendedores aquí en Estados Unidos. Incluso, bueno, Gilberto ha estado en Estación 87, estuvo esta mañana en Golden Fig, en un restaurante donde otros de los chefs que participaron en el programa, porque son cuatro, sugirió un postre que ella preparó y ahora esta semana se está sirviendo en ese restaurante ese postre. Así que tenemos mucho que aprender de ellos también. ¿Qué te llamó más la atención de lo que has visto aquí en lo que es el negocio de los restaurantes en los que estuviste? Me llamó la atención que, a ver, en Cuba hay un estilo, hay un movimiento que se llama la estilización de la cocina cubana, que no es más que una fusión. Y creo que debido al gran intercambio que hay de razas que conviven aquí en Miami, veo que la cocina aquí también es muy fusionada, intercambian mucho las culturas culinarias y creo que es algo que me llevo a la van a, sin dudas, con nuevas experiencias para introducirla dentro de mi negocio. En el futuro está pensado, o de repente está en marcha, que algún empresario de la gastronomía de aquí vaya allá y vea cómo, por ejemplo, trabajan en Pichanela y de vueltas. Sí, sí, ojalá lo podamos hacer. Hemos tenido mucho interés de personas que nos han acogido. Este es el tercer intercambio que hacemos. Hicimos uno con mujeres, hicimos uno en mayo con personas que producen productos físicos y ahora este está especializado en chefs. En todos esos encuentros nos hemos encontrado que con las personas que generosamente los han recibido, los han apoyado y los han enseñado, han expresado interés en ellos ir a Cuba a visitar los negocios de ellos y también aprender. Entonces, ojalá que es algo que podamos hacer y que el gobierno cubano facilite, porque obviamente es algo que necesitará de trámites para poder hacer. Gilberto, ¿tienes cuántas mesas en Pichanela? Tengo 42 sillas, 42 plazas. ¿Y te ha tocado, no sé cómo funciona, que eso se llene en ciertos días o es difícil que se llene o cómo funciona? Sí, sobre todo los fines de semana sí se mueve un poco más, viernes, sábado, domingo, ya días entre semana. El flujo es un poco más calmado, pero sí, funciona bien. ¿Cómo te ves de aquí a...? Llevas dos años. Llevo dos años y medio. ¿Cómo te ves de aquí a dos años y medio? Bueno, espero, gracias a Dios, creciendo mucho más. ¿Varias Pichanelas? Sí. Señor, muchas gracias por acompañarnos, lo mejor para usted y para la familia. Gracias a ustedes, gracias. Y que tengan el clima apropiado, y no me refiero a que llueve o salga el sol, sino que tengan las cosas para poder desarrollarse como empresarios de la mejor forma posible. Un gusto tenerlo aquí, señor. Un placer, gracias por tenerlo. Muy, pero muy amable. Ya regresamos.